Tener un lugar para recibir turistas de estas características nos obliga a todos los privados a levantar la vara, a poder estar a la altura de un servicio así. Nosotros lo pedimos durante mucho tiempo, pedimos un director de turismo, pedimos que hubiese cambios. No nos imaginábamos que en este año iba a haber tantos cambios. Nosotros consideramos que este año ha sido una revolución en el turismo. Suena exagerado, pero si uno ve cómo se venía transitando por la enfermedad de Andrés, por el desarrollo, porque el equipo tenía una garra increíble, esto es algo totalmente diferente. Así que la verdad que estamos contentísimos. Bueno, vos viste que muchas veces se dicen que el Estado es el que acompaña a los privados. Yo creo que este año ha sido una carrera y en algunos puntos nosotros empujamos y en otros puntos ha empujado el Estado. La verdad es que nosotros notamos que hay un camino más profesional. Nosotros notamos que el Intendente de San Rafael ha adoptado una postura que nos va a ser muy difícil seguir. Y la verdad es que estamos muy contentos, pero muy contentos. Yo te diría que este camino hay que transitarlo, hay que seguirlo, hay que armar más equipos y se tiene que sumar más gente.